No hay mejor forma que aprender, y así lo hace todos los días Natividad, quien poco a poco fue tomando conciencia de lo importante que es reciclar. Que la población no conocen todavía qué es reciclar. El proyecto Basura Cero nos ha hecho entender qué tan importante es. Las voces del reciclaje son voces de mujeres y hombres como Natalia, que está sembrando en sus nietos la semilla del reciclaje. Ven cómo hago, escojo otra cosita, dividiendo esas cositas. Las segundas oportunidades son vitales cuando se trata de encontrarle valor a lo que otros desechan. Que reciclemos nuestra propia basura. Ejércitos de hombres y mujeres, silenciosamente, día a día, van haciendo cambios que perdurarán por siempre. Botamos las bolsas, spets, eso no se pudre rápido. Sigue en la tierra, y eso es lo que está fregando la tierra. Si hay que reciclar después, no hay que hacer quemar, se hace mal el medio ambiente. El planeta nos está diciendo que hoy más que nunca, lo cuidemos. No es ningún malo, que pueden dedicarse también a reciclar, todos juntos, y así también podemos ayudar. No necesitamos mostrarte lo que pasa en los botaderos o cómo el clima va cambiando, porque es algo que estamos sintiendo. Así que es mejor que veamos lo lindo que es el planeta cuando trabajamos juntos reciclando y levantando nuestras voces para predicar con ejemplo. ¡Gracias!